Van a presentar la revista finalmente. ¿Con qué objetivo es esto? El objetivo de esta revista es promover la difusión de los trabajos que vienen realizando los estudiantes de nuestra universidad, en general, de todas las disciplinas. Muy bien. ¿En qué consiste este proyecto? ¿Las secciones? ¿Cómo va a estar conformado? Claro. Tenemos cinco secciones. La página está dividida en diferentes. La primera de ellas se llama En la Tarima. Precisamente aquí es donde se va a dar difusión a las investigaciones o a los trabajos que los alumnos envíen. Tenemos otra sección que se llama Intelecto TV, la cual está dirigida a una recopilación de videos que han dejado los grandes intelectuales y así formar un archivo para que aquellos que visiten la página tengan un bagaje cultural mucho más amplio. Muy bien. ¿Cómo se llama la revista? La revista se llama El Oráculo y precisamente la destinamos hoy frente a la comunidad universitaria. ¿Qué tan difícil fue realizar este proyecto? Fue relativamente fácil. Tuvimos mucho apoyo de alumnos, profesores y público en general y ahora ya lo estamos presentando y esperamos que se consolida en las próximas semanas.